¿Te gustan las skins bonitas? ¿Pero nunca tienes la suerte suficiente? Déjame contarte sobre los eventos de Skin Club. Gana puntos y obtén skins, cajas gratis en la barra de progreso o la tabla de clasificación. Únete a los sorteos y consigue entradas para los torneos de CSGO. ¿Qué estás esperando? Usa el enlace en la descripción y lleva tu inventario al siguiente nivel. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a los 10 años de CSGO. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y acompañadme en este viaje clasco. Y vamos al lío chicos y chicas. El 21 de agosto de 2012, Contraside Global Offensive fue lanzado. Así que vamos a hacer, como digo, un viaje. El 10 editores han, chicos y chicas, editado 10 años. Y vamos a ver cómo empezó todo, ¿no? Porque yo recuerdo que empecé cuando llevaba 4 años el juego. Por lo tanto, la primera etapa estaba bastante perdida. Bueno, aquí tenemos Dustos. Modificado. Tenemos Train, también modificado. Así se veía, chicos y chicas, el mapa de Train. Tenemos Nuke. No le gusta, ¿eh? Las escaleras no le gustaban. Bueno, en IP. El 87-0, si no me equivoco. Era absurdo. Era absurdo. Es el equipo que sostenta el récord de más partidas ganadas, chicos y chicas. Menuda locura, tío. Team L.D.L.C. Supongo que empezaría. Ojo. VIP. El primer equipo en derrotar, que esto no lo he dicho. En presencial, ¿eh? En LAN, en IP. Ahí empezó todo. ¡Ojo! ¡Empiezan las skins! Star Trek. Armas silenciadas. Cajas. Aquí, chicos y chicas, empezó la enfermedad de mucho. Vivo ese scam. 128 tierra y cuándo. 10 años. 10 creadores. Este vídeo lo voy a disfrutar mucho. Año 2. Fanatic. Aquí le empezaron a liar en el segundo año. 1 Gamescom. Vale. En IP gana Gamescom. Esta es la jugada de Snacks. Dime que esta es la jugada de Snacks, por favor. Ahí lo tenemos. En la jugada de Snacks. Qué épico, tío. Qué épico. Esa jugada yo no la vi en su momento. Bueno, ¿cómo es el son? Tenemos Trained. Kakuli. Back. Uy, el flixón de Heiko. Qué bien editado este camino. El East de Sox. ¡Oh, Dios mío! They want to go all in. Heiko comes in with another kill in that bomb so far. They got to move quick right now. The defuse is already happening. Heiko, are you kidding me? Love 9 win it. All of Meister, ¿no? All of Meister, ¿no? Y el defuse se le apela. Se le apela. Mira cómo baila el cabrón, tío. De las jugadas más épicas de todas. Año 3, Filk. ¿Qué piensas sobre el nuevo team de King-Win Team? Mi amigo, el nuevo team de King-Win Team, mi amigo. No tienen chance. No tienen chance. No tienen chance. ¿Aquí qué es lo que pasa? ¿Eso no lo ha entendido? Bueno, la jugada de Reine está. Es flicardo que le mete al de arriba, ¿eh? ¿La gata? De la VirtoFright diciéndole que hemos liado. A lo mejor se refería a la tecla de hablar que se puso más tarde. No tengo conocimiento. No, no, no. Guardia en 2. ¡Ojo, Taric! Ojalá mismo la pareja por aquí, tío. Lowell también. Highway Power. Dejándose perder. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Has ido el caculi? 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 Uy, esa fue buenísima. No quedaba tiempo, chicos y chicas. Quedaba como un segundo y se la jugó ese disparo. Mira los vetos. Ay, no. Ese momento fue muy raro, tío. Le dejó vendidísimo. ¡Oh, no! Esto era ilegal, chicos y chicas. No se podía hacer. Y... Fanatic decidió hacer For Fate. En plan, oye, le hemos cagado, nos vamos. Madre mía. Shroud, y nada. Ahí, diándola. Oh, Kenny. Oh, Kenny. Ay, sí. Le banearon en medio, tío. También me acuerdo de eso. En ese evento estuve yo. Ah, Jultry en el año. Tres, entonces. Porque yo fui a Sacatovice. Bueno. Mou. Hay que conocerle, ¿no? Bueno. Samith. Ay, 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 ay. Se me ha olvidado el nombre de este tío. ¿Cómo se llamaba? Que luego entró el Liquid. Que echaba la silla hacia atrás. Bueno, Screamy lo guantes tú. Ay, Dios. Ay, Dios. Harry Gun. Sipex no sabía ni dónde mirar. Ay, la. Os cuento una curiosidad. El revólver. Nunca le he probé dopado, chicos y chicas. Nunca. Eh, ¿sabéis por qué? Porque estaba el viaje. Qué puta rabia, tío. Bueno, esta es la jugada. Aquí empezó la leyenda, ¿no? Bueno, esa jugada es Happy también. Imaginaros que os hagan eso, tío. Ay, costera. Estaba flipando. Menuda remontada metieron los cabrones, eh. Menuda remontada fue Picardo, eh. Se lo merecieron. Esta época era preciosa, tío. Había tantos equipos. Tan top. Tan top, tío. Qué mal auro. Qué mal auro, tío. Año 5, virne. Esos son mis favoritos. Aquella simple estaba en Navi. Uy, ese Optic. Por favor, ¡que aparezca un calcañellas! Podemos jugar con Cera también. Un juego muy bueno, tío. Un juego muy bueno. Hablando de jugadas épicas, cabrón, hablando de jugadas épicas. ¿Esto qué es? Ah, bueno, el evento del billón de Samy. El evento que es en una casa donde juega todo el mundo. Ese evento tiene que ser la bolsa, tío. Haber experimentado algo sí tiene que ser la bolsa. Se la pelas. Se la pelas. Se la pelas. Pasa y flipo. Bueno, y comienza... JDM, tío. Era ese. JDM, tío. No me salieron esos nombres. A ver si no me favorizas, eh. Aquí empieza la leyenda de Astralis. Sufrir su ace con la deagle. La gata. Qué bueno ese, tío. La granada de Dosia. Contra los de Immortal en la final. Dice Zeus, o los Miser te amo y he ganado por fin un Major. ¡PARADISE! El momento más emotivo de la historia para NA, tío. ¡Espérate! El Nikoi se quería morir. El Nikoi se quería morir, tío. La puta gallina, tío, la puta gallina, tío. Esta es una de las mejores seis, tío. Esta y fue brutal, tío. Oye, ahora que Tarik es más viral que nunca, lo ponen en todos lados, en el Champions, en el Valorant, ahora aquí también. AC. Dice, si estás enfocado no pasa nada. Coyo, al menos te apoya, cabrón. A mí me da ese coli y me cago en Dios, eh. Ay, este Navi, tío. Año 7. Ay. Ahí estuve yo también. Ahí estuve yo. Las lágrimas de paso de dejando el trofeo, porque ya estaba retirado, básicamente. Jugaba, pero... Ahí estaba yo, chavales. Ay, tense. Ay, tense, tío. Bueno, los cambios en la SG, madre de amor, no me gustó, eh. No me gustó. Aquí empezó Vitality. Uno de los SG también me gusta más, tío. ¿A qué sabéis el Black Monster? Cuidao con lo que dices. Este is también es precioso. ¿Algún día molaría hacer los mejores A's de la historia WP, tío? En Portugal, tío. Los portugueses flipas, eh. Cuatro Major, chicos. Este A's también no es precioso. Tío, es que están poniendo todos los 6 que me encantan. Luego, qué lástima que sea un retrasado. Bueno, el World 6, cabrón. No es lo mejor que puedes hacer. A Zaiwui que le hicieron hablar inglés en ese Major, tío. A partir de ahí... Mira a Siwi, mira a Siwi. Madre mía, tío. Año 8, molen. ¿Qué están haciendo? Ay, G2. Ay, G2. ¿Cuándo no defusaron la bomba, tío? No, no, G2. ¡Holy shit! Todos estaban riendo, tío. Todos estaban riendo. Imagínate el team, tío, eh. Se empezó a jugar Vertigo, ¿no? Este también fue. A 3, te vio a 3, balas, tío. El último Major que ganó Astralis. También lo estuvimos ahí. También lo estuvimos ahí, chicos. Si no me equivoco, fue Berlín, ¿no? Pase el tiempo que pase, chicos. No sabéis lo agradecido que estoy. Ahí está el juego, tío. Madre de amor, hermoso. El de complexity, cuidado, ¿eh? Empezó el COVID, chicos. Esto sí que fue duro de cojones. De hecho, yo recuerdo que tenía... No sé si tenía las entradas o qué... Sí, tenía las entradas para este evento, tío. Buah, este, este... Creo que fue 4K. No os podéis. Y bueno, aquí empieza la leyenda del 0-3. Una de tantas. Online, online, online. Evidentemente por el COVID. Año 9. Que le den por culo a los partidos a las 10 de la mañana, básicamente. Uf. Cadian. ¡Se ganaron el DSL Pro League! Madre mía, tío. Picardo, ¿eh? Es que top, tío. Onda. Y luego, ¿veis? Con... No sé si era la escopeta. O sea, este editor me mola, ¿eh? Es un rollo totalmente distinto, tío. Ah, este Kling's a pedo 150 de los mejores. Fue loco, ¿eh? Pero, Magix, ¿este Kling no lo había visto? Buah, este tío... Es, 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 es. Me encanta como edita este pibe, ¿eh? Se la pela, Nafani. Se la pela. ¿Eso que ha aparecido de Virtus y Gambit? ¿Por qué ha sido? Sí, sí, sí. ¿Por la guerra? No hay nada más. Este pibe es dios editando, cabrón. ¡Bak tu la, let's go! El primer evento en la Lalo ganó Navi. Todo debe saber cuál es vuestro sitio, ¿no? Bueno, Raze ganando el Major, pero falta primero el de... Ahí lo tenemos, el de Navi a la izquierda. Raze viene un poquito más tarde, compañero. Con esto concluiría el año 10. ¡Ay, Nico! Ahí la vacilada, ahí la vacilada. Bueno, Fumichara no vacila tanto, ¿eh? ¡Ay, Fumich! La vida es la vuelta que da, tío. Todos tenemos que estar humanos primero. JKS, gracias. En gran parte a él ganaron esa IEM. Y ya sabéis la historia, ¿no? También, por supuesto, ganaron el Major. Y a Cardigan. No lloró ni nada. Abriendo la caja en el Major. Y los Hassel flipando, tú. Los Hassel diciendo, ¿qué coño? ¿Tienen que cambiar gastos? ¡Valcome Monessi! Vamos a ver, ¿no? Si los 600.000 dólares... Son rentables para G2, ¿o no? ¿Qué opináis? ¿Está performeando al nivel que esperabais, o no? Uh, pero todos saltando. No creerá, ¿no? ¿Cómo le gusta hacer esto al cabrón, eh? ¿Cómo le gusta? Y la IEM que también ganaron, chicos y chicas. Menudo pedazo de vídeo. GG a los editores. Es un trabajo impresionante. Y a vosotros, chicos y chicas. ¿Cuál es el momento con más os ha emocionado? Decidme en los comentarios. Y con esto me despido. Millones de gracias por el apoyo. No por estos 10 años de apoyo, pero por 6, 7 años de apoyo. Habéis estado ahí y habéis hecho que este canal sea uno de los más importantes de la comunidad hispanohablante y simplemente por vuestro apoyo. Nos vemos mañana con mucho más, chicos y chicas. Pasad feliz tarde. Chao, chao.